Cuando el Jax lanza su quijotada, pensó. La coronamos, hermano. Pero les ha salido el tiro por la culata. Yo te lo dije en el anterior programa y lo repito hoy, Iván. Este tenía que ser realizado en todas las fronteras de Israel al mismo tiempo y a la misma hora. El Jax se adelantó, se impacientó y echó a perder el plan del resto. Por eso ninguno salió a apoyarlo, porque los echó al agua, como dicen los colombianos. Hay una cosa en ese punto. Anoche precisamente discutíamos algo también. ¿Por qué pudo penetrar esa frontera? ¿Cómo pasó? ¿Quién se lo permitió? ¿Qué pasó ahí? Un país tan seguro. ¿Cómo pudo pasar eso? De esa manera tan, entre comillas, relativamente fácil. Ellos pensaron que la sociedad israelí que estaba enfrentada, porque retrocedamos a la israelí, todos los sábados eran protestas multitudinarias contra Netanyahu, que quería implementar una ley, una reforma judicial. Y tenía al país enfrentado al punto que los militares de Israel dejaron de ir a los entrenamientos. Y esa es una de las razones del porqué. Porque los militares no querían obedecer a Netanyahu. El ejército estaba fraccionado políticamente. Hasta ese punto se fraccionó la sociedad. ¿Qué dijo Yeshua? Una casa dividida no resiste, cae. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la sociedad israelí? Estaba tan fragmentada políticamente por la reforma judicial que quiere implementar Netanyahu. Las dijeron, pum, ahora compadre. Y se nos metieron, como Pedro por su casa. Y eso, y aquí voy a responder la pregunta que me has hecho. La gente llamó semanas antes a los organismos de seguridad de Israel, los gente que estaba en los kibbutzim, porque parecía muy sospechoso tanta cantidad de parapentes que estaban volando en esos. Empezaron a llamar. ¿Y sabe qué contestaron de los organismos de seguridad de Israel? Dejen de molestar con eso. Ya estamos cansados. No está haciendo nada. Están paseando en parapente. Están volando. Déjenlos en paz. Déjenlos en paz. Se estaban preparando para tomar el sur de Israel. ¿Y sabe cuál es el objetivo de ellos? Cuando entran en el parapente, le voy a contar algo que tal vez ustedes no sepan. Ni se lleguen a enterar a menos que se los diga ahora. Ellos no pretendían. En la fiesta de la nova, de la teba, teba, jateba en hebreo, la naturaleza. Ellos, ¿sabes dónde estaban yendo con los parapentes? ¿Cuál era su objetivo principal? La base aérea que estaba ahí cerca. Ellos querían ir y acabar con los aviones antes de que despeguen y se les vengan en contra a ellos. Querían inutilizar a los aviones israelíes que estaban cerca en una base aérea ahí cerca. Iban a ir ahí o por último a tomar los aviones. Imagínate dónde estos se hubieran tomado los aviones. Saben los que nos hacían. Nos sacaban. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban para ir hacia los aviones y voltean la mirada y ven a la muchedumbre de muchachos ahí. Ellos no contaban con esa fiesta. Ellos no sabían de esa fiesta. Eso sí hay que ser honesto. Se encontraron a ese grupo de muchachos ahí, esa fiesta electrónica y demás vainas, de casualidad. Llamémoslo así. Ellos no contaban con que esa reunión de jóvenes iba a haber ahí. Ellos están en el aire bajando los parapentes y voltean la mirada, miran la multitud y dicen vámonos para allá, pues, hermano. Es gente que tumbara aviones. ¡Bum! Se vinieron, hermano, como abejas. Esa fue la situación. Parecía una película de Hollywood. Como abejas bajaron los parapentes y tun, 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 tun. Hicieron lo que les dio la gana. Ellos pensaron que al haber hecho eso, iban, iban a doblegar a la sociedad israelí. Vieron una sociedad israelí dividida y con ese golpe iba a ser el colapso. No, señor, se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos fortalecido como nunca antes, desde 1948. Hoy en día yo en la calle, me sorprendo cuando camino. La gente se mira, a veces llora. Solo mirándolos. Yo he visto gente llorar de la nada. Terrible. Pero nos hemos unido. La gente se abraza. El trato entre israelíes era osco. La sociedad israelí está más unida que nunca. Y el último punto geopolítico que te doy.